Desde su creación en el Ministerio Público, si ustedes analizan la ley orgánica, tal como fue concebida, es como si fuera un instrumento del gobierno de turno. Entonces, eso hay que cambiar. Ese es el problema. Entonces, siempre, desde el Ministerio Público de su creación, siempre se ha identificado con quien está en el poder. Y ya el gobernante no se refugia en la policía, sino utiliza el Ministerio Público. Y esa fue la genialidad de Vladimiro Montesinos. Vamos a poner a una fiscal de la nación y con eso manejamos todo. Y manejó el sistema judicial, porque sin denuncia no hay proceso. Bueno, quería hacer una pregunta, pero no sé. A ver, usted que ha trabajado de cerca, por lo menos en el juicio Fujimori con el doctor Peláez, digamos, por qué, no sé, a mí me da la impresión, no sé si será cierto, yo, bueno, lo comento desde la perspectiva del Frente de Derechos Humanos, ¿no? Pero, ¿por qué cree usted que el perfil del Ministerio Público ha bajado tanto y en verdad las personas que trabajan en el Ministerio Público como que están, no sé, pensando demasiado en sus propias seguridades antes de actuar como fiscales? Lo que pasa que, tanto jueces como fiscales, lo que se acomodan más para sus expectativas es trabajar lo que se conoce casos sin consecuencias. O sea, casos sencillos, donde no puede haber algún tipo de represalia. El problema de que si uno asume determinadas posturas ante casos difíciles y uno es, como se dice, un fiscal verde, o sea, consecuente con su trabajo, tarde o temprano las consecuencias te van a caer. En el Perú vivimos en un estado de corrupción. La situación es de tal manera que inexorablemente, tarde o temprano, los hechos de la gran corrupción, no estoy hablando de cosas pequeñas, los hechos de la gran corrupción, en casi todos los casos, siempre terminan en impunidad. Exactamente. Todo está preparado en ese sentido. Y si te cae una condena es una pena simbólica, no efectiva y nunca pago la reparación civil. Ese es el gran problema. Claro, eso lo decía usted ahora, ¿no? O sea, que uno que roba un celular puede, no sé. Claro, porque si a una persona le roban su celular de noche y los atacantes, los agentes son dos o tres, es agravado. Entonces, ejercen cierta violencia, te jalonean y es robo agravado. Y una pena es muy alta. No se olvide que, no sé si era vigente, pero había un artículo 5 donde inclusive el Poder Ejecutivo podía exhortar a los fiscales en determinado sentido la actuación. Es por eso que algunos políticos se permiten así levantar la voz y decir que los fiscales tienen que hacer esto, ¿no? Y dirigen oficios que son hasta majaderos. Ah, sí, bueno. Y no solamente eso, sino que admiten de los procuradores del Ministerio del Interior o de la PCM, denuncias increíbles, ¿no? O sea, denuncias en el futuro. A Guamán lo habían denunciado por lo que podría suceder en la marcha que va a suceder dentro de cuatro días. Entonces, estamos ya en una etapa de la... En la nueva modalidad, el futuro se llama. La fiscalía ficción, ciencia ficción. Sí, sí, sí.